Ha marcado el tercero en Barcelona, ha marcado el tercero en Barcelona, en una jugadita de Messi, el ratoncito se volvió a ir por el centro, buscó la jugada personal, pero su acompañante, Pedro, esperó el rechazo del guardameta para aprovecharse y meter el balón dentro de la portería. Minuto 15 de la segunda mitad, la jugadita de Messi con Pedro, de Pedro con Messi, el remate, el despeje de Kameni y finalmente el gol de Pedro, marca el Barça, español 0, Barcelona 3. Y realmente es espectacular, ¿no? Como la capacidad que tiene Pedro para después de hacer esa combinación con Messi, busca, intuye...